Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Un saludo. ¿Cómo se llama? Ángel. 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 ¿Y tú? ¿Cómo se llamas? ¿Cómo se llama? Pate. Pate. Buenas tardes. A favor, jóvenes. Hola, ¿cómo están todos? Sí. Qué emoción. De chilo. ¿Ya empezaron las escuelitas bíblicas? Ángel. Ángel. Oigan. ¿Les gustan las escuelitas bíblicas? Sí. Sí, ahorita me gustan mucho, cada año. Estamos de la escuela para venir a la escuelita. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y verdad que el hermano está bien buena gente? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y el hermano Maraya acá está bien bonito, verdad? Sí. 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 Sí Le encontré a un perrito Miren, qué bonito está Ay, qué bonito Y ahí miren cómo le pude Espíritu ¿Cómo? Espíritu 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 Tira, 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 tira Tira, 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 t